Gracias Presidente, compañeras y compañeros diputados, sobre el dictamen que nos presentan respecto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Grupo Parlamentario del PRD, por mi conducto manifiesta, que respecto a la medida que obligará al Conacyt, tratándose de entes públicos, de dar sus servicios por el precio, un precio debajo del mercado, desde luego que eso ayudará, sobre todo, a municipios que requieren estudios precisos, científicos, técnicos y que los precios que hay ahorita, incluso en el Conacyt está por arriba, y va a ayudar mucho a tener un mejor diagnóstico en las áreas que maneja el Conacyt, las áreas de investigación. Desde luego que también respaldamos que pueda existir la posibilidad de que por adjudicación directa se otorgue a grupos de artesanos, a mujeres y a ganaderos, a pequeños ganaderos, la posibilidad de participar en licitaciones de carácter público. Respecto al tercer aspecto que aborda el dictamen, que tiene que ver con la posibilidad de otorgar un puntaje a aquellas empresas que participen en licitaciones públicas y que tengan un porcentaje mínimo de contratación hacia los jóvenes, tenemos una opinión respecto al nivel macro y una opinión respecto a la propuesta en concreto. Primero, sabemos que desde hace cinco años más de siete millones de jóvenes en nuestro país no estudian ni trabajan, y de acuerdo al reporte final del CONACYT del 2014, este número se incrementó en un 25%. Es decir, estamos hablando de un número muy grande de jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar y trabajar, y la medida que nos están proponiendo, que es positiva, que tiende como objeto también visibilizar el problema, nos parece insuficiente, hace falta desde luego incentivar el mercado interno, incentivar desde luego y acordar una política industrial también con inclusión juvenil, es decir, tomar medidas mucho más amplias, para que este porcentaje de jóvenes que están quedando sin la posibilidad de ser asumidos con un empleo, sobre todo los egresados de sus escuelas, tengan la posibilidad de ello. Por eso estaremos votando en contra, porque significa un incentivo, y también porque se presenta con oportunidad, creemos la iniciativa, aún vemos a subsecretarios de Estado incentivando el trabajo infantil, como el subsecretario federal NEMER, vemos lamentablemente también a integrantes de este Congreso incentivando el trabajo infantil, como lo vimos en diciembre el año pasado, con mi tocayo, el diputado federal chapaneco Rafael Girao, y creo que es importante hacer un alto en esta ocasión para, con esta iniciativa y otras más, lograr de verdad cuidar el interés superior de la juventud y hacer materializar el derecho al trabajo en este segmento que ha estado olvidado durante varios años. Es cuanto y muchas gracias, Presidente.